Para de sufrir Moderniza el internet de tu casa con 12 megabits de velocidad a 90 soles al mes Y además, llamadas ilimitadas a todos los claros del Perú ¿Qué esperas? Cámbiate a Claro, líder en portabilidad fija ¡Suscríbete al canal! Este programa llega gracias a... Claro El dragón 20 años trayendo los mejores juegos Chicos, bienvenidos una semana más a su programa favorito Top Gamer Su programa de videojuegos, anime, música y todo lo que a ustedes les gusta ver Esta semana tenemos muchas novedades para todos ustedes, así que vamos a ver los titulares ¡Sh�! Los táctiles! ¡Suscríbete al canal! Esto era de esperarse, algo que veíamos venir, como parte de esta actualización ahora se está dando automáticamente prohibiciones de emparejamiento de 6 meses para jugadores que muestren una frecuencia extrema de comportamiento negativo como muertes intencionales o fit. Cuando pasamos del minuto 45 o 50, no es un héroe con habilidades de escape, invisibilidad ni nada que lo pueda hacer sobrevivir, así que seguramente tu vida en este juego será tan triste como mi vida amorosa. En este caso a veces llevan dos de estos, ¿no? O no, y este. Me parece muy bueno esta combinación, extrañada del juicio solemne. ¿Se van a perder todo lo que tenemos esta semana para ustedes? Nos vamos a la publicidad y regresamos con nuestro primer bloque aquí en Top Gamers. Este verano las rompo. ¡Canguche, pollo! Por WhatsApp, Facebook o llamadas. El sándwich te lo llevo. Agregame a WhatsApp, pasa un verano chévere, con todo ilimitado por tus recargas de 5 soles. Además, llévate un bono de megas y SMS con tu misma recarga. Y si te cambias a claro, te llevas 24 higas por un año. ¡Canguche, chévere! ¡Canguche, chévere! Chico, ya regresamos de la publicidad y estamos en nuestro primer bloque aquí en Top Gamers. Y en este primer bloque vamos a empezar hablando de Injustice 2, que presenta a las Tortugas Ninja con un video espectacular. ¡Vamos a verlo! Injustice 2 presenta a las Tortugas Ninja con un video espectacular. El 13 de febrero estarán disponibles en el videojuego de peleas de los autores de Mortal Kombat. Las Tortugas Ninja se dejan ver al fin en Injustice 2, donde tendremos oportunidad de combatir en su pellejo a partir del próximo 13 de febrero. Para celebrar esta noticia, el equipo de Netherrealm Studios ha hecho público un espectacular trailer que nos muestra a estos personajes en acción, haciendo gala de su dominio de las artes marciales. Gracias a los cuatro modos de lucha propios del sistema de personalización de equipo de Injustice 2, tendremos oportunidad de controlar a Leonardo, Rafael, Michelangelo y Donatello, con sus correspondientes Katanas, Puñales Sai, Nanchacos y Baston Buu. Cada uno de estos personajes dispondrá de sus propios movimientos, habilidades y ataques especiales. Si optamos por el multijugador, las cuatro Tortugas Ninja estarán disponibles de forma individual. Las Tortugas Ninja estarán disponibles el 13 de febrero para los jugadores que hayan adquirido Injustice 2 Ultimate Edition, el Ultimate Pack o el Pack de Luchadores 3, el resto de usuarios podrán hacerse con este DLC a partir del 20 de febrero por 9,99 euros. ¡Chicos no se pueden perder este nuevo juego de Injustice 2 con las Tortugas Ninja que promete un montón! Y ahora vamos a ver el terror de las Layers of Fear que invadirá Nintendo Switch el 21 de febrero. Vamos a ver esta nota. El terror de Layers of Fear invadirá Nintendo Switch el 21 de febrero. Un nuevo video nos permite ver qué tal luce el videojuego de Bloober Team. La popular aventura de terror Layers of Fear se estrenará en Nintendo Switch el próximo 21 de febrero al precio de 19,99 euros, según acaba de confirmar el equipo de Bloober Team, que ha aprovechado la ocasión para presentar un nuevo trailer de este videojuego, tiempo ha publicado en PC y consolas. Disponible a través de la eShop de Nintendo, Layers of Fear Legacy no solo incluye los contenidos adicionales del título original, sino también una nueva interfaz de usuario junto a varias novedades que buscan sacar provecho de las particularidades de la consola híbrida, como la vibración HD, la pantalla táctil o los controles por movimiento. En su momento en el análisis de Layers of Fear se destacó que este título está bien ejecutado y que apuesta por la linealidad y los sustos, en lugar del terror psicológico, con una orientación de lo más interesante, pero se echa en falta una mejor base argumental que sacará provecho de ella. ¡Suscríbete al canal! ¡Muy a los وأstras! ¡Muy bien que sea por así! ¡Muy bien que sea por aquí! ¡No vale difícil de intentar! ¡Los! ¡Suscríbete! ¡Muy bien ya! ¡Ahhh! ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahora su equipo de desarrollo encargado afina más la propuesta y presenta Don't War Spiral Aorus Station, un videojuego donde se conservan los puntos claves de la aventura espacial, un innovador sistema de movimiento en gravedad cero y un misterio para resolver por parte de los usuarios. Su lanzamiento queda fijado para esta próxima primavera en PC y PS4. 3A Studios propone al jugador viajar hacia una nave abandonada con el objetivo de averiguar qué pasó ahí con su tripulación. Averiguarlo requerirá del ingenio y habilidad por parte del usuario para luchar y evitar peligros desconocidos. De hecho, no habrá ni diálogos ni cinemáticas, obligando a descubrir la historia a través de la observación e interpretación explorando el lugar. Estamos creando una historia que se descubre, no se cuenta, con pistas a su alrededor, se expone. Don't War Spiral Aorus Station además invita a movernos por la estación como si estuviéramos en el espacio profundo. En lugar de simplemente flotar, los jugadores tendrán que apartarse del entorno para impulsarse hacia delante o usar hardware como el propulsor de mando o el imán de agarre para navegar como lo harían en el espacio profundo. Aclaran en un comunicado sus creadores. Todo ello acompañado de una banda sonora electrónica compuesta por el líder de H&M, Bill Ball. Compatible con Oculus Rift, HTC Vive, Windows Micro Reality y PlayStation VR, esta producción reconoce inspiración en obras de la ciencia ficción veteranas y recientes como 2001 La Odisea en el Espacio, Twin Peaks, Black Mirror y The Will Be Blocks. Y chicos, para todos los fanáticos de Crossing Souls, estrena un demo en PC y PS4. Vamos a ver el video. Crossing Souls estrena demo en PC y PS4. Es una aventura de acción y rol desarrollada por el estudio español Forati. El prometedor Crossing Souls, una aventura de acción y rol inspirada en los clásicos de los años 90, acaba de estrenar demo en PC y PS4. A pocos días de este videojuego de estilo retro desarrollado por el estudio independiente Forati, se ponga a la venta. Ambientado en la California de 1986, Crossing Souls se presenta como un auténtico homenaje a los juegos y cines de la época, proponiéndonos vivir una aventura en la piel de un grupo de 5 jóvenes, cada uno de ellos con sus propias habilidades especiales, que tendrá que lidiar contra toda clase de problemas. Combates, exploración e incluso puzzles forman parte del ADN de este videojuego que se pone a la venta el 13 de febrero por 14,99 euros. Y chicos, ahora les traemos una noticia de que Oldboy tendrá versión física para PS4 y Nintendo Switch. Vamos a ver esta nota. Oldboy tendrá una versión física para PS4 y Nintendo Switch. El fenomenal videojuego de acción y plataformas llegará en formato físico a finales de mayo. Zoedesco ha anunciado que llevará a las tiendas físicas el tremendamente recomendable videojuego de D-Pad Studio Oldboy, una versión retail que se lanzará únicamente para PS4 y Nintendo Switch, dejando de lado las versiones de PC y Xbox One. Nos enorgullecemos de anunciar que el famoso en plataformas de aventura Indie Oldboy llegará volando hacia los estantes de las tiendas. Comentan en una nota de prensa, la versión física de Oldboy estará disponible para Nintendo Switch y PlayStation 4 a partir del 29 de mayo. Comentan en un centro en Phoenix. Comentan en una nota de prensa, la versión física de Air General Segundo en una nota de prensa con la una nota de prensa. ¡Suscríbete al canal! En el lugar Yu-Gi-Oh! La Tienda El Dragón nos trae unos talleres. El taller de avanzados inicia el 16 de este mes y toda la información la pueden encontrar en la fanpage de La Tienda El Dragón o en la tienda que se encuentra en el Centro Comercial Panorámico en la tienda 401P en el cuarto piso. No se olviden de venir a visitarnos para que vean estos y muchas más novedades que trae La Tienda El Dragón para todos ustedes. Ahora nos vamos a la publicidad y regresamos con más aquí en Top Gamers. Este verano la rompo. ¡Sanguche de pollo! Por WhatsApp, Facebook o llamadas. El sándwich te lo llevo. Agregame a WhatsApp, pasa un verano chévere. Con todo ilimitado por tus recargas de 5 soles. Además, llévate un bono de megas y SMS con tu misma recarga. Y si te cambias a claro, te llevas 24 higas por un año. ¡Vamos, chévere! ¡Vamos, chévere! Chico, regresamos de la publicidad y estamos en nuestro segundo bloque aquí en Top Gamers. Y en este segundo bloque vamos a empezar hablando del resumen de la actualización 7.08 de Dota 2. Tengan cuidado, los pueden banear hasta 6 meses. Vamos a ver esta nota. Dota 2 acaba de ser actualizado a la versión 7.08 y consigo trajo muchas correcciones de errores y mejoras de calidad para el juego. En Raizo en Dota te hemos hecho un resumen de lo más importante y resaltante como nuevas notificaciones de estado, nuevo perfil de jugador, baneos por 6 meses por mala conducta, entre otras cosas. Así que, ¡comencemos! Perfil de jugador rediseñado. Se ha rediseñado el perfil del jugador para incluir muchas más funciones comunes, así como algunas características nuevas. Podrás comprobar el rendimiento de tu última partida, muestra los ítems de tus héroes favoritos y personaliza tu perfil, eligiendo cualquier fondo de pantalla de carga que poseas. Anteriormente no se podía darle uso a las pantallas de carga, pero ahora podrás usar el que más te guste y aplicarlo a tu perfil de Dota 2. Notificaciones de registro de cambios del juego. Dota 2 evoluciona constantemente y hacer un seguimiento de los cambios puede ser algo tedioso. Ahora podrás ver qué cambios surgieron en los héroes, solo mirando el retrato de la barra superior de un héroe seleccionado en la pantalla. Además, ahora hay una sección en la pestaña Aprender con el registro de cambios completo. Durante un juego, podrás pasar el mouse sobre una notificación de habilidad o artículo para ver si han cambiado y cómo han cambiado. Last Hit Trainer Ahora podrás aprovechar al máximo cada minuto en Dota 2. Podrás hacer llegar tu GPM u oro por minuto al siguiente nivel con el último recurso Hit-Hit, una nueva herramienta en la pestaña Aprender. Puedes usar este nuevo sistema para entrenar tus Last Hit y así practicar esta mecánica vital en cualquier momento que quieras, incluso mientras esperas a que comience tu partida. Facilidad al compartir ítems en la fase de estrategia El tiempo antes de que suene el cuerno de batalla es muy importante para el reconocimiento temprano del juego. Ahora podrás compartir ítems como Wards, Sentries y Tangos de manera muy sencilla, solo haciendo clic al botón Más y seleccionando al aliado al que quieras compartir tus recursos. Estado de teletransportación del equipo ¿Necesitas ver si tus compañeros están listos para rotaciones rápidas? Solo mantén presionado la tecla Alt de tu teclado para ver una notificación del estado en que se encuentra el teleport de todos tus aliados. También sirve para las botas de viaje. Debajo de cada retrato de héroe en la barra superior, podrás visualizar el tiempo de Call Down de todos tus aliados. Así que ya no tendrás que revisar el inventario de cada uno de tus compañeros para saber si tienen listo el TP. 6 meses de Bound de emparejamiento Esto era de esperarse, algo que veíamos venir. Como parte de esta actualización, ahora se está dando automáticamente prohibiciones de emparejamiento de 6 meses para jugadores que muestren una frecuencia extrema de comportamiento negativo como muertes intencionales o feed, abandonos en partida, abuso de habilidades, flameo en partidas, entre otras cosas. Así que ya saben, si no quieren dejar de jugar Dota 2 por medio año, es mejor que comiences a jugar como es debido y dejar las malas actitudes en las partidas. Penalizaciones de matchmaking a juegos personalizados Los desarrolladores de juegos personalizados ahora podrán poner sanciones en sus modos de juego. Los jugadores que abandonen o no puedan prepararse para estos juegos personalizados no podrán buscar partida en el modo arcade durante un determinado tiempo, lo que quiere decir que si no aceptas una partida de un juego personalizado o la abandonas, podrás ser sancionado con un tiempo de espera para poder seguir buscando la partida. ¿Están listos? ¿Quieres ver si tu grupo está preparado para buscar una partida antes de aceptar un emparejamiento y arriesgarse a que alguien está FK y no acepte? Simplemente haz clic en el botón Ready Check en tu ventana de chat para dar a todos la oportunidad de decir que está listo para buscar la partida. Esos fueron los cambios más resaltantes e importantes que se implementaron a la versión 7.08 de Dota 2. Lo que más nos llama la atención es definitivamente el van de 6 meses que podrán darnos si no jugamos como es debido en nuestras partidas. Eso fue todo amigos. Y chicos, ahora vamos con nuestro top 5 de los peores héroes para el late game en Dota 2. Vamos a ver cuáles son. Ya era hora de un top 5. Este top es sobre héroes que te hacen ponerte a bailar como Van Damme cuando estás en mid game. Pero héroes que con el pasar de aproximadamente el minuto 40 y entrando al late game comienzan a dejar de tener impacto en la partida y por lo tanto tus probabilidades de ganar se van terminando, así como las mías con ellas. Bueno, hoy hablaremos de esos héroes que dominan el early mid game, pero que en late game ya no parecen tan imponentes. Así es, déjate por asumir que estás ganando porque estás en el top 5 de los peores héroes para el late game. Puede que en late game su daño sea constante, pero es muy lento. Depende mucho de poder robar daño con el statting link y esperar 8 segundos cerca de un héroe enemigo lo dejaría muy mal parado ya que en la mitad de ese tiempo probablemente ya esté muerto mientras intenta robar daño para poder tener impacto en la partida. Además, armarlo con ítems de late game en mid game lo degradaría mucho en la fase media del juego por lo que es seguro que el pasar del tiempo es la mayor debilidad de Razor en el puesto número 5. A Puig en late game y feriado nadie lo mata. Aguanta más que Mia Khalifa en un 1 contra 5. Tienen razón, pero está en este top por una sencilla razón. En el juego temprano y específicamente en mid game Puig puede crear un caos sin embargo, en late, salvo que todo tu equipo sea de papel tú ya estarás backyardigan con varios héroes que puedan resistirlo y matar a Puig. Puedes tener todo el aguante que quieras pero en late game las teamfights son muy salvajes. Si bien Puig es un héroe que se fortalece cada vez más con cada kill y asistencia que le den no es un gran reto para los poderosos héroes de late game. Por eso, Puig se queda en el puesto número 4 NixX, Nix, Nix, Nix Nix, Nix Nix tiene un problema muy serio y es que... Se le pasa diciendo Nix en toda la partida y no puede ver con claridad de late game. Es verdad que Nix tiene un gran early game con gags muy peligrosos y hace que muchas veces se lleve más kills de lo esperado. Sin embargo, el problema es que es un héroe que depende mucho de la magia y sinceramente en late game no llega a tener mucho impacto. Así que si quieres tener una buena partida, no pases de mid game por favor. Mix en el puesto número 3. Sí, sí, no es tan fácil jugarlo, puede ayudar mucho al equipo y todo lo que tu madre quiera. Si bien Visege es un gran aporte y aguanta bastante como support, cuando ya sale de mid game es un héroe que deja de generar impacto en la partida. En minutos más avanzados, este héroe será un héroe menos. Así que Visege se queda en el puesto número 2. Yo sé lo que me van a decir, gankear, pushar, curar, easy game. No obstante, se queda corto de manera rotunda cuando la fase de líneas acaba. Depende totalmente de sus creeps neutrales y de la habilidad de quien lo tenga. ¿Qué se supone que haga un Chen en minuto 50? Probablemente todos los creeps neutrales controlados que intenta llevar a pushar alguna estructura se han exterminado en cuestión de segundos por el carry enemigo. Incluso si son ancient creeps. Chen deja de ser muy beneficioso para el equipo cuando pasamos del minuto 45 o 50. No es un héroe con habilidades de escape, invisibilidad, ni nada que lo pueda hacer sobrevivir. Así que seguramente tu vida en este juego será tan triste como mi vida amorosa, poniéndote a farmear en la jungla por el resto del juego. Probablemente Chen estaría entre el top 5 de los héroes más difíciles de controlar que hice en un anterior top. Por la mecánica, impacto, trabajo y micromanejo que debe tener en una partida antes de quedar obsoleto. Así que chicos, Chen se queda en el puesto número 1 siendo el peor héroe para el late game. Chicos, ¿qué les pareció el video del top 5 de los peores héroes para el late game? ¿Están de acuerdo con nosotros en este top? Y ahora chicos, si quieren aprender a jugar Yu-Gi-Oh! La Tienda del Dragón nos trae un taller para principiantes que inicia el 20 de este mes. Toda la información la pueden encontrar en la fanpage de Tienda del Dragón o en el Centro Comercial Panorámico en la oficina 401P en el cuarto piso. No se olviden de venir a visitarnos para que vean estas y muchas más novedades que siempre trae la Tienda del Dragón para todos ustedes. Ahora nos vamos a la publicidad y regresamos con nuestro tercer bloque aquí en Top Gamers. ¡Para de sufrir! Moderniza el internet de tu casa con 12 megabits de velocidad a 90 soles al mes. Y además, llamadas ilimitadas a todos los claros del Perú. ¿Qué esperas? ¡Cámbiate a Claro! Líder en portabilidad fija. ¡Arabarero! ¡Link 3! ¡Excode Tóca! ¡ öğ cockó katá! ¡Gracdán! ¡M remarkably 3! ¡Tú que preparación del Am3! ¡Oh! ¡Excode C Pirid deja! El Yu-Gi-Oh! Official Card Game, X-Stream Force, 10 de junio de 14 de febrero de este año. ¡Suscríbete a 500 personas! ¡Suscríbete a la página de la home! Les traigo de nuevo un minideck Shiranui, y por acá están, bueno, hay un dinosaurio por ahí metido. Vamos a comenzar con un minideck Shiranui, que se había borrado, no sé por qué YouTube lo borró. Tenemos un Jagan Rex, que es combo para los sarcophagus, nada más. Para eso lo juego, nada más. Y para removerlo, un Shiranui de la espada, que es por si acaso, porque a veces te va a salir el combo, y ya lo he probado, sale muy bien. Un Shiranui Samurai, este es muy pro, a veces quieres que te toque y jugarlo, es bien, bien, pero bien pro. 1, estos son los que llamamos 1-1. Luego llevo 2 amo de los espíritus Shiranui, estos son los que te permiten destruir, popiar o destruir una de las cartas FaceApp de tu oponente. Llevo 2, también juega con el sarcófago. 3, Unizombi, y ahora que está el Monster Reborn, es mucho más útil el combo simple, botas con Unizombi, Renaces con el Monster Reborn, es casi como cuando tenías Instant con el Norden, es muy, pero muy útil. Así que llevamos 3, me parece genial. 3, mezuki, que son muy buenos los mezuki, yo los tengo de Duel Terminal para que no me toquen, siempre les digo eso, para que pesen menos. Llegamos 3, y ahí llegamos 3 solitarios, que nos hacen la chamba para traer al Unizombi y para sacar Omega rapidísimo. Acá lo pongo 3 solitarios, vamos a hacer que entre acá en imagen. No, estoy haciéndolo acá en un nuevo sitio donde estoy, que me quedo. Aquí está, 3 gozuki, que muchos me han preguntado, porque 3, a ese juego 2, les voy a decir sincero, puedes sacarlo, puedes meter un pot, cuando estoy dando pot, 3 gozuki, muy bueno. 3 de las ogre, de la voz ogre, que es la huntrap que ha quedado, ya no hay maxi, lo extrañamos, pero te sirve mucho, esta te va a ayudar, ahorita es la huntrap creo que más económica, y la que más vas a usar hasta que salga Gama, porque Gama también puede ir acá. De por si todo este es el engine que yo llevo del Shiranui, que son los solitarios, que son combos que te permite jugar el Unizombi, te va a permitir jugar a él también, a la espada, para que tú puedas hacer más combos, pero el Shiranui si va, sí o sí, Mezuki, que es muy pero muy bueno, y este gozuki, que te hace bastante combo y ayuda. Luego llevamos 3 de las Ash, que muchos me van a decir, no, que no quiero la Ash, que es la que odio, que no, que todavía no la reimprime, pero necesariamente va, y no va, bueno, no necesariamente, pero te da un plus, esta sí es una de las cartas que te puede dar un plus, porque como es zombie, tú la puedes descartar para negar algo, y de ahí el gozuki puede bajar y remover la Ash, no, remover la Ash de cementerio y hace combo, eso te permite cambiar con el Unizombi, por eso, o con el mismo gozuki que tú le permite botar la cementerio, es una carta que de verdad me gusta, pero yo sé que es un poco cara, pero ayuda mucho porque es zombie, también la cherry, la winter cherry, te ayuda por ese tema, es una de las cartas zombie, y al ser zombie, combina muy bien con él, con él, y hasta con él, así que tienes que llevarla, aunque no, yo sé que no van a decir nada, muy caro, no, no está en laboratoria, pero de por mientras si no tienes para esto, yo creo que puedes llevar los vellos. Estoy comenzando con este deck, después de la banlis, porque me gusta mucho, vamos con las magias, y acá sí tenemos variaciones, el rayeki, que es por si acaso, ya es una carta que puedes voltear o cambiar, pero me sigue pareciendo muy broken, necesitas sacarte de bichos a veces, este deck, cuando va segundo, necesitas sacarse de bichos, si bien podrías llevar a Evelyn, pero yo le veo más caro con rayeki normal. El Monster Reborn que ha regresado, que es genial, combo facilito, unizombie, botas al gozuki, no, Monster Reborn a gozuki, botas ahí el mezuki, y ahí comienza todo el combo. Allá puedes hacer hasta dos omegas, no cambiando, o tirando de tu mano otro gozuki o algún otro zombie. Monster Reborn a este deck le cae a pelo, es uno de las cartas que se han desvaneado, y que tú dices, wow, qué chévere que esté desvaneada. Ahora sí voy a poder cambiar muchas cosas, pues ayuda un, pero un montón, así por no exagerar el Monster Reborn, y me encanta que estén de nuevo Rayeki y Monster Reborn juntos, es una de las cosas de la maravilla de estas bandis que nos han sacado. Y ahí, Solcher, que también hace la misma función que Reborn, funciona igual con él, también con él, y lo que tú buscas renacer. Normalmente, muchos me han dicho, ah, que el Solcher se guarda para que puedas bajar más de dos. Yo, normalmente en este deck, voto con Onizombie o Suki, y me tiro en solamente uno. Y me parece igual muy genial. Ya, este va uno a uno, no, vamos a seguir con la engine que va uno. En este caso, el Folic Burial, que si lo vemos en este aspecto, es como decir, el Tercer Renacedor. Pues esto te va a permitir convocar directamente un Zombie. No botas un Mezuki y puedes renacer. Este si va. Y lo que también llevo son tres de los Sarcófagos, que estos combinan muy bien por el uno, el Rex, que lo pongo por acá, para que lo puedas convocar. Y como es Air, también te va a servir para bajar un Misus, ¿no? En el caso no quieras bajarlo. Y también para hacer el combo con el Unizombie y poder bajar un Mega. De por sí llevo tres, pues, ¿no? Pero si quieres no los llevas, puedes llevar a tres. No puedes llevarlos, quitas el Rex y juegas con otras cosas más, ¿no? Puedes llevar Pots. Me dio tres acá. Voy a ponerlo por acá. Ya no entra. Acá, los últimos tres. Y en el caso que sigo llevando acá, es una de mis cartas favoritas y que no se ha limitado, no se ha baneado, es el Sky Gods. Buenísima. Esta llevo tres porque vas a bajar Barreloat, los Misus Radian, que te ayudan para conviar mucho. De verdad, los Misus no piensen que no sirven. Llevo dos. Tú haces Sky Gods y, por ejemplo, si no tienes que bajar directamente el Barreloat que tengo por acá, solamente bajas dos Misus Radians, ¿no? Dos Misus Radians y estos dos Misus le aumentan el ataque a Mizuki y a Gozuki y los hacen pegar bastante fuerte. Yo he ganado con esto nomás. Me he dejado que me peguen, ¿no? Final del turno, Sky Gods, dos Misus, pegas y ganaste. De verdad, no es malo. Genial, más bien. Lo voy a poner por acá para que lo vean. Y ahora vamos a lo que faltan, que son las trampas. Esta vez lo he hecho con más deck back, porque volvió el Solen y pienso que se puede jugar un poco más de back. Y este también lo he visto en Japón, así, con bastante back, medio casquito, aguantador. Y pienso que sí, puede servir bastante también como aguante. Así que vamos con las trampas. Un Solen Warning, porque niega el Summon, el único Summon que tiene tu oponente y lo hace muy bien. O sea, pagando 1000, va, vale. El Solen, el Juicio Solegne, ¿no? El Solen Chapman, es la que te va a salvar. Después, esta que estuve probando contra un Pendeloma Isha. Wow, hubieran visto este Pendeloma Isha, que está un poco tocado. Le saqué mucha ventaja con esto. Lo controlé con los Omegas y esto lo dejó chiquitito. Kenji, lo siento, amigo. Y en este caso, lo bajé a dos a los golpes solemnes. Porque, al Strike, porque mucha vida. Miren, acá hay 3000, la mitad y acá 2000. O sea, me puedo ir al diablo. Solo he llevado cuatro. Algo de una techa japonesa, ¿no? Que llevan dos, dos. En este caso, a veces llevan dos de estos, ¿no? O uno y este. Me parece muy bueno esta combinación. Extrañada del Juicio Solegne. Es una carcasa. Gracias a Dios, estaba jugando Coat y me compré esta otra a 3 y a 22. Esta ha sido mi recuperación por mi Maxi. Y las últimas trampas que llevo a 3, que son la magia. Tragarse el corte estilo Shiranui. Bien feo suena en español. Y en inglés, Shiranui, Stay Swallow Slash. Muy buena carta. Te destruyes dos cartas y puede ser un más tres junto a ella. O puedes renacer a él si está removido con el Shiranui solitario. Tiene mucha utilidad. Y si tienes un Shiranui y Shiranui en el cementerio, puedes remover a él y recuperla a tu mano. Es genial. Es un 3x2. Y a veces es solo por uno porque puedes mandar un Mezuki o alguna carta por ahí. Es muy buena. Esto es todo el main game. Vamos al extra deck. Voy a ponerlo encima nada más. Para los que estén viendo, se ganaron. Con todo. Los que no, tenemos que repetir todo el video. Dos I-Frame Omega. Tres me parece muy exagerado y a veces no quieres bajar 3 Omega. Hablar de Omega es explayarme por las puras. Porque lo conocemos a full. Sabemos que es lo que hace. Es genial. Yo creo que le deberían tocar. Un Black Rose para barrer el campo. Vendí mi ultimate. Lo siento. No aguanté. Y esto es algo que muchos van a decir. ¿Estás llevando estos dos? Hasta tres. Estoy llevando estos dos. Para poder sacar el combo directamente con el Shiranui. Y hacerlo bastante rápido. Y el otro Shiranui es este. El de 6. Que es combo netamente para poder bajar el Crystal. Que es la carta que es un plus. Junto con el Shiranui y la espada. Tú primero vas a remover a él. Lo mandas al cementerio. Lo dejas un turno. Y junto con el solitario. Lo remueves. Convocas acá al Shiranui no Saga Samurai. Y de ahí se renace este por el efecto. Creo que es un combo viejo. Y traes al Crystal. O si no, otro Omega que tú quieras. ¿Por qué estoy llevando estos dos? Como les dije. Y ahorita les explico. Es porque si tú logras hacer esto. Esto se va al cementerio. ¿No? Y este también se va al cementerio. En el siguiente turno. Si es que se bajan al Crystal. Acá tienes 8. ¿No? Flap. Lo remueves. O sea, haces de nuevo el efecto de él. Lo remueves. ¿No? Y puedes convocar. ¿Qué te digo? A él. O si ya tenías a él convocado. ¿No? Puedes removerlo. ¿No? Y puedes convocar directamente al caballo. El caballo destruye 2. Eh. Yo pensé que en él era inútil. Pero de verdad. Funciona muy bien. Y todo por esta chiquitina. Porque con él. El Shiranui 1. Tienes a él. ¿No? Como este va a renacer. Y bajas por ejemplo a él. ¿No? Eh. Vas a tener que él pega. Lo destruyen. ¿No? Al siguiente turno. Remueves estos dos. Y tienes el caballo. Y como estos están removidos. Va a destruir dos cartas. Es muy pero muy útil. Ah. Yo pensé que no servía. Se lo voy a decir con toda sinceridad. Le eché tierra primero. Pero de ahí me di cuenta que es muy útil. Y que funciona muy pero muy bien. Y lo he estado probando. Y me gusta. Por eso les recomiendo que lo prueben. Siempre les recomiendo probar las cartas. De lo que son los exit. Solo llevo dos. Tornado y babuska. Es obvio. Tornado ese se me estanca. Pero creo que es necesario. Llevo un tornado y babuska. ¿No? Bueno. Este nuevo trompito. El tomador del underclock. Es genial. Ven y si. Pero porque lo llevas. Y tienen diferentes tipos. Pensaba llevar el de fuego. La quimera. Pero este es más útil. De verdad. No. Eh. Si tienes dos. A veces solo quieres abrir uno. No haces péndulo acá. No haces mucha cosa. Traes los omegas. Y los omegas se van. Te dan espacio libre. Y esto te permite bajarte monstruos grandotes. Que no puedas bajártelo con alguno. Si no quieres desperdiciar. Es muy bueno. Además. Si te ponen la nueva Contour. Si. El contrato. Si. La mano. La que mano. Que estuve buscando. Uy. Mi mano con calma. Ya. Este. Te sirve demasiado. Y estos son los para el combo. De los Skagots. Que son. El. Los dos. Link Spiders. Para sacar el Barrelout. Con un solo Skagots. Acá. Así te sale. Un Radian. Un Misus. Y con ellos dos. Ya tienes Barrelout. Así ya tienes un Barrelout. Es el único Link fuerte que llevas. Para hacerte algo fuerte. O matar. O controlar. Y llevo. De paso. Un Misus más. Porque te va a permitir matar. Tú haces. Si es que no tiene. Y puedes pegar. Y tienes. Tienes para matar. Para convocar varios monstruos. En vez de hacer el Barrelout. Agarras y haces este. Simplemente. Haces Skagots. Y pones a los dos. Y los dos. Juntos con un Mizuki. Un Mizuki. Y un Gozuki. Ya que es un montón de daño. Le dejas así. Bien duro. Con esto es todo. El deck. Juego 40. Me parece bien chévere. Estoy aprovechando de subir esto. Porque es lo primero que voy a subir con el nuevo formato. Ya con las nuevas cartas. Que ustedes ya han visto. Que son el Solen. No. La limitación del Maxi. Son cartas que. De verdad. Me han gustado. Que mucho. Que salgan. Y a este deck. Le dan como un poquito de ayuda. Me hubiera servido mejor el Link Criston. Pero igual. Tanto el Monster Rigon. Como el Solen. El Juicio. Lo hace muy bien. Chicos. Y ahora les traemos. Un combo de tres cartas. De Magician Mythical Beasts. Para que lo puedan usar. Así que vamos a verlo. Chicos. Así termina. Nuestro tercer bloque. Aquí en Top Gamers. Y si quieren aprender. A jugar Yu-Gi-Oh! desde cero. Pueden hacerlo. Con los talleres. Que nos trae. La Tienda El Dragón. Los principiantes. Inician el 20 de este mes. Y toda la información. La pueden encontrar. En la fanpage. De La Tienda El Dragón. O en su local. Que queda en el centro comercial. Panorámico. En la oficina 401p. En el cuarto piso. No se olviden. De venir a visitarnos. Para que vean estas. Y muchas más novedades. Que trae Tienda El Dragón. Para todos ustedes. Ahora nos vamos a la publicidad. Y regresamos. Con nuestro último bloque. Aquí en Top Gamers. Para de sufrir. Moderniz el internet de tu casa. Con 12 megabits de velocidad. A 90 soles al mes. Y además. Llamadas ilimitadas. A todos los Claro del Perú. ¿Qué esperas? Cámbiate a Claro. Líder en portabilidad fija. Falando y no me gustan. Una vez más osculada y ninguno de estos ejes. Vamos a ver el xcode deatsuさ. Es jetzt. Socialdem点s. X-Treme Force, 10 de noviembre de 14 de febrero. Seguro que 500, chicos, estamos en nuestro cuarto bloque aquí en Top Gamers, y en este cuarto bloque les vamos a enseñar el deck Pendulum Magician después de la banlist que fue en febrero de este año. Lo vamos a ver en la aplicación Yu-Gi-Oh Pro y vamos a ver cómo se mueve el deck y una lista de todas sus cartas, así que vamos a verlo. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 . Gracias. Gracias. . 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